Pachá, te quedaste para el año que viene Merengue del año, nadie se meta Alahazá Segunda estatuilla en esta noche para Alahazá Quien ya ganó Merenguero de Calle Nadie se meta, nadie se meta Es mi vida Nadie se meta, nadie se meta Levanta pesa ahí, que nosotros no podemos con esta emoción esta noche Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad Gracias papá Dios de nuevo Es la voluntad tuya Mi hermano Tony, muchísimas gracias Siempre presente, apoyándome Gracias a mi hermano Alberto Fernández Gracias a C.C. Señores, no sé qué más decir Van tres premios Muchísimas gracias Jara, va a coger esto de ustedes Dejen Faltan más, faltan más